Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Cuando todo el mundo parece ir a la deriva, nuestra barca sigue aún su camino y no se ha hundido, y no ha sido por nuestras fuerzas, sino solamente por la gracia de Dios. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Isaías. Martes 2 de Febrero, titulado Caída del Rey Encumbrado Era un ser de poder y gloria admirables el que se había levantado contra Dios. Acerca de Lucifer, el Señor dice, Tú echas el sello a la proposición lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Lucifer había sido el querubín cubridor. Había estado en la luz de la presencia de Dios. Había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Después que hubo pecado, su poder seductor era tanto más engañoso y resultaba tanto más difícil desenmascarar su carácter, cuanto más exaltada había sido la posición que ocupaba cerca del Padre. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Sólo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor, y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor, y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. El deseado de todas las gentes, páginas 706 y 707 La enseñanza de esta parábola, del trigo y la cizaña, queda ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. A través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal y otorgó el infinito don del calvario antes de permitir que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno, pues la cizaña no podía ser estirpada sin el peligro de desarraigar también el grano precioso. ¿Y no seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás? Palabras de Vida del Gran Maestro, Página 51 La mansedumbre es una virtud preciosa que nos capacita para sufrir en silencio y soportar pruebas. La mansedumbre es paciente y lucha por sentirse feliz en cualquier circunstancia. Es siempre agradecida y eleva sus propios himnos de dicha creando melodías en el corazón del Señor. La mansedumbre sufrirá desengaños y ultrajes sin vengarse. La vida humilde de bondad y fidelidad os hará objeto de especial protección de parte de los ángeles celestiales. El hombre modelo vivió casi 30 años en una desconocida aldea de Galilea, oculta entre las colinas. Toda la hueste de Angélica estaba a su disposición, sin embargo, jamás pretendió ser grande o excelso. Era un carpintero que trabajaba a sueldo, un siervo de todos aquellos por quienes trabajaba, con lo cual demostró que el cielo puede estar muy cerca de nosotros en medio de las profesiones y oficios comunes de la vida, y que los ángeles de los atrios celestiales velarán los pasos de los que entran y salen según las órdenes de Dios. Mi vida hoy, página 57 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Te esperamos.